El verso 3 Vamos a considerar hoy desde el verso 3 hasta el 6 pero leemos desde el verso 1 2 Corintios 4.1 Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo llegó al entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios porque no nos predicamos porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo a muchos de nosotros nos ha pasado que después de convertirnos después de haber sido iluminados por Dios para creer el Evangelio después de haber sentido esa emoción enorme de nacer de nuevo de sabernos perdonados por Dios asombrados no ser completamente sobrecogidos por por entender que Cristo estaba muriendo en la cruz por mi por mi pecado y tanto amor tanto perdón y bueno con tanto con ese entusiasmo inicial muchos de nosotros fuimos a contarle a otros inmediatamente de la salvación del Evangelio para pronto darnos cuenta que no a todo el mundo le interesa escuchar eso no todos ven lo que nosotros vimos a ellos les parece absurdo y muchos de nosotros recibimos esa como desilusión inicial seguimos entusiasmados con nuestro Salvador con nuestro Señor pero nos nos como que nos dimos un balde de agua fría cuando notamos que a otras personas no les interesa en lo más mínimo para nada aún a veces hasta hemos pensado bueno a lo mejor yo no he sido bueno explicándolo vení conmigo a la persona que me explicó a mí y vas a cómo te explica y digo vení a mi iglesia vení acá escuchá esto fíjate mirá este video lee tal cosa tal otra nada nada bueno la porción que vamos a ver hoy tiene que ver con eso Pablo se está defendiendo de falsas acusaciones falsos apóstoles dice en el capítulo 11 de segunda corintios que se habían introducido a la iglesia de los corintios y estaban diciendo que el evangelio que predicaba Pablo no era el verdadero y una de las evidencias de que no era el verdadero es que no lo aceptaban muchas personas al contrario y nosotros miramos el libro de hechos es como una constante que Pablo entraba a una ciudad empezaba a explicar el evangelio y terminaba siendo echado perseguido por los judíos un grupo creía pero la mayoría lo rechazaba y lo expulsaba a Pablo y se iba a la siguiente ciudad y exactamente lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y vemos en el libro de hechos como por un lado por supuesto la iglesia floreció se fundaron nuevas congregaciones a lo largo de todo el mundo antiguo alrededor del Mediterráneo pero también el evangelio que Pablo predicaba levantaba muchísima oposición mucha oposición especialmente de los judíos que leían la Biblia y que supuestamente creían y amaban a Dios y eran temerosos de Dios no lo aceptaban y eso fue un argumento por lo visto para los falsos apóstoles para decir el evangelio que predica Pablo no es el verdadero evangelio sino lo aceptarían todos y entonces acá Pablo va a explicar por qué razón si el evangelio es tan glorioso tan maravilloso hay tanta gente que no lo acepta ¿por qué será? y cuando nosotros consideramos las razones que da Pablo a nosotros nos ayuda muchísimo porque nos pasa lo mismo en la época en que vivimos y entender las razones que explica Pablo nos ayuda a nosotros también a entender lo que nos pasa a nosotros y sobre todo nos protege de querer cambiar el evangelio para que alguien lo acepte mejor porque esa es la tentación que todos sufrimos cuando explicamos el evangelio tal y cual es a veces es rechazado y empezamos a sospechar que a lo mejor la razón es que bueno a lo mejor ha pasado de moda esto y tenemos que adaptarlo a la mentalidad de la época y tenemos que hablar menos del pecado o quizás no había que hablar del pecado a lo mejor hoy hay que hablar de no sé de la autoestima yo qué sé de algo que que tenga más que ver con lo que las personas sienten y viven hoy porque nadie habla del pecado ya entonces le sacamos eso y así le vamos como recortando buscando que las personas lo acepten más porque un poco nos perturba que el evangelio no sea aceptado y al final lamentablemente lo que estoy diciendo es lo que hacen muchos nos quedamos sin evangelio de Dios y sin salvación y probablemente logramos que las personas acepten lo que estamos enseñando porque les suena lindo les suena agradable pero ya no se salva nadie con ese evangelio por eso es muy importante que consideremos lo que acá Pablo nos quiere enseñar dice el el pastor MacArthur en su comentario de segunda corintios dice los falsos apóstoles lo acusaban a Pablo de ser ofensivo e ineficaz su predicación estaba distanciada o distanciando a la gente era como dice en primera corintios para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura necesitaba continuo leyendo de MacArthur dice necesitaba según los falsos apóstoles Pablo un mejor plan de mercadeo para vencer la resistencia del consumidor hoy día tal forma de pensamiento prevalece en la iglesia los críticos contemporáneos están a favor de una técnica menos ofensiva y más sutil para presentar el evangelio predicar sobre el pecado el arrepentimiento el juicio y el infierno está pasado de moda en la iglesia se procura que las iglesias sean más amigables dicen así con los que buscan con el usuario los servicios de adoración dieron paso al entretenimiento diseñado para hacer que los no creyentes se sientan cómodos y no amenazados la idea es que entonces si están cómodos estarán dispuestos a considerar a Cristo y junto con eso está la idea herética una herejía realmente que realmente cualquier persona pueda responder al evangelio todos los seres humanos tienen la habilidad para aceptar o rechazar el evangelio y entonces la clave es la forma en que lo presentamos la forma en que lo empaquetamos digamos así dice MacArthur la clave es que nuestra manera de presentar el evangelio según dicen estas personas sea lo suficientemente ingeniosa tal perspectiva termina diciendo ve a los incrédulos como consumidores para quienes el evangelio debe estar empacado inteligentemente de modo que se consuma o se concrete la venta como si fuera un producto que vendemos bueno por eso es tan relevante este pasaje porque Pablo para defenderse de esa acusación va a hacer hincapié en que el problema el problema no está en el evangelio el problema está en la persona que escucha el evangelio y en el Dios de este siglo dice acá y aún en Dios mismo si se quiere es la forma en que Dios estableció las cosas recibir el evangelio recibir el evangelio no es un asunto intelectual de habilidad intelectual ni de habilidad comunicacional digamos así del que él explica sino es un milagro de Dios que una persona reciba el evangelio significa que Dios debe obrar en el momento que el evangelio se está siendo escuchado un milagro no tiene nada que ver con la comunicación con la contextualización con la diferencia de épocas o de estilos con la habilidad del que habla ni con el estudio que tenga el que lo escucha el evangelio o la educación que tenga nada que ver con nada de eso es todo obra de Dios que una persona abrace el evangelio lo acepte lo reciba se rinda a los pies de Cristo Dios debe obrar un milagro y acá explica por qué por lo menos da tres razones la primera razón que dice es que el entendimiento de los incrédulos está embotado la segunda razón que da es que el Dios de este siglo Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos y la tercera clarísima es que Dios así como un día Dios dijo que sea la luz y creó este mundo así Dios debe crear en cada uno de nosotros una nueva vida por pura gracia y soberanía de Dios nada más eso es lo que es es muy muy importante que nosotros entendamos de qué se trata el evangelio de qué se trata el evangelismo que llamamos nosotros que es la forma en que compartimos el evangelio si no nos vamos a equivocar por supuesto que nos vamos a equivocar y es fundamental y algunos de ustedes me han hablado a mí en las últimas semanas o meses también porque muchos de ustedes por la gracia de Dios están como apasionados de querer compartir con otros el evangelio y me hablan de cómo lo hago cuál será la forma más eficiente qué técnica es la que mejor podemos usar cómo le digo cómo empiezo cómo termino cuál es la mejor forma de acercarse a una persona que piensa de tal o cual forma o que practicaba tal o cual religión antes o que es estudioso o que lee muchos libros o qué cómo le decís a uno que se la pasa leyendo libros cómo lo adaptase el evangelio a eso en vez de a uno que no lee nada y no sabe nada cómo le explico a alguien que antes venía de una secta etcétera etcétera como si todo la clave fuera todo la forma la técnica que utilizamos para hablarle a otro de Cristo bueno Pablo nos tiene grandes lecciones para nosotros aquí y enseguida llama algo la atención cuando leemos esta porción que hemos leído es que está conectado con el capítulo 3 y aún con el capítulo 2 porque hay palabras que se usan todo el tiempo como palabras claves que nos dan a nosotros la pista de que no ha dejado de hablar del asunto que hablaba en capítulo 3 del antiguo pacto y del nuevo pacto una de esas palabras claves es la palabra gloria si ustedes se fijaron acá en los versículos que leímos del 3 al 6 sigue hablando de la gloria la gloria la gloria y también si bien está traducido en nuestra versión la palabra encubierto es la misma palabra de velado que usa en el capítulo 3 dice capítulo 4 verso 3 pero si nuestro evangelio está encubierto velado la misma palabra entre los que se pierden está velado en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios y después si ustedes siguen leyendo noten ustedes capítulo 4 verso 6 porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de nuevo de la gloria de Dios Pablo venía diciendo en el capítulo 3 que este nuevo pacto que es el Espíritu Santo el que opera en las personas está lleno de gloria pero de una gloria superior al del antiguo pacto y de una gloria permanente y explicaba que en el antiguo pacto Moisés tuvo que usar un velo para que la gloria que él reflejaba en su cara no afectara a los demás pero al final esa gloria se desvaneció dice Pablo y Pablo sigue con el asunto del velo y dice pero el velo fue puesto en el corazón de cada persona y no podían entender y hasta el día de hoy no pueden entender las escrituras pero todavía comenzaba en el capítulo 2 noten ustedes por favor capítulo 2 verso 14 dice más a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús ya le hemos explicado eso y agrega Pablo y por medio y por medio de nosotros dice Pablo los creyentes manifiestan en todo lugar el olor de su conocimiento y usa una analogía Pablo dice que Dios a través de un convertido verdadero convertido cristiano manifiesta a otros el olor del conocimiento de Dios cosa extraña que es eso del olor del conocimiento y entonces en el verso siguiente empieza o continúa con la metáfora de un olor como de un sacrificio el sacrificio por supuesto implicaba la muerte de un animal pero ese olor y después de sacrificado el animal se encendía se prendía fuego y ese ese holocausto el olor de ese holocausto agradaba a Dios complacía a Dios según las instrucciones del antiguo testamento y dice Pablo verso 15 porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden tanto los que se salvan como los que se pierden al vernos a nosotros nosotros manifestando el conocimiento de Dios perciben un olor el olor del conocimiento de Cristo el olor de Cristo ahora que personas perciban el olor de Cristo en nuestra vida va a ser distintas reacciones todos lo perciben dice acá los creyentes dice el verso 16 ese olor es para vida y los incrédulos empieza con los incrédulos es para muerte dice a estos a los incrédulos a los que se pierden ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos los que se salvan olor de vida para vida y ahora retoma y por eso cito esto retoma esa frase a los que se pierden dice acá verso 16 o bueno 15 al final los que se pierden y en el texto que estamos considerando dice capítulo 4 verso 3 pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto y Pablo va a explicar por qué es que hay personas que rechazan que viendo lo mismo que vemos nosotros y a nosotros no es para vida para ellos eso es para muerte es algo completamente repulsivo ofensivo molesto agresivo provocativo es decir pará no me hables de eso y otro dice que bueno lo que me está diciendo gracias a Dios gracias a Dios pero hay gente que no lo rechaza completamente y Pablo entiende que eso es algo que escapa nuestra habilidad tuya y mía de compartir el evangelio eso es algo que está determinado por lo que hay en el corazón de las personas por lo que hace Satanás y aún por lo que hace Dios por eso es que dice antes de ir a nuestro texto estábamos en el capítulo 2 por eso dice en el verso 17 el capítulo 2 pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo ¿qué está diciendo acá Pablo? lo mismo que va a decir en el capítulo 4 que siendo que las cosas no dependen de la forma en que yo hablo de la manera de mi habilidad de mi astucia de mi inteligencia de mi viveza para presentar las cosas de una manera atractiva entonces no usamos ninguna de esas estrategias digamos así sino que tratamos de ser fieles al mensaje del Evangelio porque necesitamos que Dios actúe yo no puedo hacerlo y esa es la gran enseñanza del texto que vamos a ver hoy siendo que es como es el Evangelio que es poder de Dios para salvación pero que las personas digamos así que ese poder actúe en las personas no depende de mi habilidad para hablar entonces yo me debo preocupar por hablar no de manera hábil no de manera inteligente o piola como decimos nosotros sino de manera precisa correcta sinceramente sin usar truquitos humanos tengo que explicar lo que es sin preocuparme si a la otra persona le va a gustar o no le va a gustar si está de moda o no está de moda eso que estoy diciendo por eso dice acá no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo y enfatizo esto porque nuestro texto en el verso 3 empieza diciendo pero y ese pero lo conecta obviamente con el verso 2 y en el verso 2 es casi lo mismo que dice el verso 17 que acabamos de leer noten el 4.2 que dice antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios siendo el ministerio como es del nuevo pacto algo que el Espíritu Santo hace en el corazón de las personas algo sobrenatural poderoso que transforma el corazón dice Pablo verso 2 renunciamos al oculto y vergonzoso no usamos es la idea no usamos nuestra astucia no usamos trucos para manipular a la gente para que crea porque no podemos hacer eso ni andamos con astucia dice acá ni adulteramos la idea es rebajamos no rebajamos la palabra de Dios estamos en 2 Corintios capítulo 4 verso 2 ven lo que estamos diciendo es que entender en que consiste no solo el evangelio sino la razón por la cual el evangelio es rechazado por tantas personas nos capacita a nosotros para no utilizar medios indignos del evangelio como se suele decir el fin justifica los medios bueno en este caso y en muchos casos que tiene que ver con las cosas de Dios el fin no justifica los medios el fin determina los medios si el fin de nuestro ministerio es que las personas se conviertan a Dios sean transformados por el poder de Dios por el espíritu de Dios entonces los medios que yo tengo que usar para eso no pueden ser medios humanos no pueden ser técnicas o estrategias diseñadas por astucia humana porque copié como hizo y eso es lo que hacen personas que creen que no creen esto que estamos diciendo compran libros a ver como fue que como hizo McDonald's para poner un local en todas partes del mundo entonces dice bueno tenemos que hacer ver que hicieron ellos a ver como podemos hacer para que la iglesia esté por todos lados como vas a hacer eso que clase de iglesia vas a tener utilizando esas astucias humanas esos estratagemas que hace y de la misma manera a nivel personal nuestro vos podes traer personas acá a centrarse en el banco con distintas estrategias manipulándole técnicas yo que se haciendo sentir culpable como sea pero eso no te garantiza que Dios vaya a actuar estando acá entre nosotros de ninguna manera cualquiera de nosotros puede hacer que sus hijos o cualquier niño de su familia o cualquier vecinito haga la famosa oración del pecador se lo haces hacer no es tan difícil a uno una persona grande es lo mismo pero y eso que es que es eso si Dios no ha actuado si Dios no está obrando por el poder que está en el evangelio todo eso no sirve para nada y eso está hablando Pablo acá de eso está hablando siendo que los incrédulos en primer lugar tienen el entendimiento embotado embotado no es un asunto intelectual no es un asunto cultural es un asunto espiritual tenemos que usar herramientas o armas espirituales y no cositas humanas que puedan funcionar a lo mejor como técnicas de venta pero el evangelio no es un producto para vender no lo es no lo es de ninguna manera una persona si no lo agarra de todo corazón el evangelio no obra no actúa en nada en nadie y dice el verso 3 entonces 2 Corintios 4 3 pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden están cubiertos si nuestro evangelio dice Pablo está velado es la palabra velado la misma que hablaba en capítulo 3 está velado es entre los que se pierden no los que se van a perder interesante los que se están perdiendo ahora hablando como si fuera una categoría de personas los incrédulos decimos nosotros los no creyentes y los no creyentes los incrédulos no es que les cuesta entender no pueden entender eso es lo que nos dice la Biblia no pueden dice en 1 Corintios 2.14 porque Pablo también escribe la primera carta de los Corintios detrás de la primera carta de los Corintios está más o menos la misma acusación de que el evangelio de Pablo fue demasiado directo demasiado frontal para mentalidad tan sofisticada como la de los griegos en Corinto porque no nos lo envolvió un poco más disimuladamente y Pablo dice 1 Corintios 2.14 pero el hombre natural como nace no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y explica un poco antes 1 Corintios 1.18 porque la palabra de la cruz es locura noten lo que dice a los que se pierden la misma frase que tenemos acá a los que se pierden 4 veces usa esa frase en la Biblia 2 Corintios 2.17 perdón un poquito antes 2.15 que vimos 2 Corintios capítulo 4 verso 3 aquí 1.18 y después en tesanonicenses que vamos a ver la palabra de la cruz es locura para los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios para nosotros es una belleza es una bendición el día que alguien nos habló de Cristo aunque todavía no éramos salvos de pronto algo empezó a suceder en nuestro corazón hasta que un día por supuesto caímos rendidos y abrazamos esa palabra del Evangelio pero no así con otros yo he cometido muchos errores siendo pastor hace ya 27 años que estoy aquí en Lobos y recuerdo hace muchos años en esta iglesia haberme dado cuenta que había personas que no entendían la Biblia demasiado y yo me acuerdo haber dado clases de de castellano clases de geografía hasta he comprado la Biblia en historietas y le daba a personas que no entendían porque yo pensaba que era porque no habían terminado la escuela primaria o porque habían hecho solo hasta cierta cantidad de grados o lo que sea o porque hacía mucho que no leían y esforzándome esforzándose esforzándome tratando que las personas entendieran el que no entendiera yo que eran personas que eran miembros de esta iglesia pero no eran convertidos a Dios eran miembros de la iglesia pero no eran hijos de Dios y el Espíritu Santo de Dios no estaba obrando en sus corazones la clave no era darles más y más conocimiento o ser pacientes o llevarlos de la mano así como bebés sino que no eran bebés porque no habían nacido nunca no podían entender jamás podían entender jamás y para mí fue me acuerdo impactante en aquel momento estoy hablando más o menos del año 98 leer de las reformadores este año se cumplen 500 años de la reforma y Lutero fue un hombre que Dios usó y muchísimo y él habló mucho de lo que él llamó la perspicuidad de las escrituras que es lo mismo que decir la claridad de las escrituras y Lutero reflexionaba en esto que estamos viendo aquí que una persona solo puede entender las escrituras si Dios está obrando y él decía las escrituras tienen partes complicadas por supuesto que hay partes que son complicadas y se requiere estudio para entenderlas pero decía Lutero las escrituras son lo suficientemente claras en lo concerniente a la salvación como para que un niño las entienda las escrituras mismas porque son la palabra de Dios tienen la capacidad de explicarse solas para salvar a alguien si es que Dios quiere salvar a esa persona ese es el punto y vamos a llegar a esa conclusión pero eso es muy importante entenderlo es Dios que debe obrar y no es nosotros que tenemos que machacar y machacar y machacar y insistir y insistir y buscar y visitar y acá acá y dale por favor y dale y dale no hay caso porque no es un tema otra vez no es un tema intelectual no es un tema cultural es espiritual clarísimo es espiritual en Efesios 4 dice el verso 17 esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y va describiendo un cuadro el apóstol Pablo de tremendo es un cuadro espiritual está relacionado incluso la ceguera la falta de comprensión de entendimiento con la inmoralidad con el amor al pecado con la dureza del corazón habla acá dice la vanidad de la mente el entendimiento entenebrecidos ajenos a la vida de Dios la ignorancia que en ellos hay y después dice por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza el problema es el corazón define la Biblia en la Biblia no está separado el corazón de la mente acá en nuestro texto dice que el entendimiento los que se pierden tienen el entendimiento entenebrecido o cegado pero el corazón y el entendimiento en tal caso es lo mismo la parte inmaterial del hombre lo único que puede hacer que una persona entienda las escrituras las ame las abrace es la conversión es que Dios de una manera sobrenatural venga a vivir a esa persona y le ilumine y entonces comienza a desear algo que antes redespreciaba lo interesante de esto nosotros no sabemos yo he rechazado yo he rechazado antes de convertirme varias veces he rechazado el Evangelio y alguno habrá dicho bueno este este no se va a salvar nunca ya lo rechazó una vez seguro que Dios no obra pero si bien rechazándolo y todo me quedó algo ahí como una espina y fue obrando y fue obrando el Señor fue obrando y al final un día casi un año después de la primera vez que rechacé el Evangelio llegué a conocer a Cristo y lo había rechazado alguna vez pero al final el día que por supuesto se me hizo la luz fue algo porque Dios no porque me lo explicó alguien mejor que aquella vez un año atrás no no era mejor ni peor era que Dios en ese momento obró para mi salvación noten acá mismo el capítulo anterior capítulo 3 verso 14 cuando está describiendo el antiguo pacto y el nuevo pacto recuerden 3.14 pero el entendimiento de ellos se embotó de los judíos se está hablando en el antiguo pacto porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto y noten lo que dice el cual por Cristo es quitado Cristo quita ese velo y aún verso 15 hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará la conversión es la clave la conversión esas personas que hace años que yo les digo en el año 98 más o menos un poquito antes estaban acá y no entendían nada hoy no están acá y no es porque murieron siguen vivos pero es que en la iglesia gracias a Dios comenzamos a tener más claridad y a darnos cuenta que si toda la iglesia gira alrededor de Dios una persona no convertida a Dios se va no lo soporta es insoportable es olor para muerte digamos así pero antes no lo entendíamos y usábamos si se quiere sin tener mala intención porque no lo hacíamos con mala intención usábamos nuestra astucia humana digamos así otra vez no con malicia pero ahí estábamos con los cumpleañitos con esto con lo otro mimando a las personas tratando de de hacer desvivir nos desvivíamos por atenderles y como en que se iba a ir la persona así en ninguna en que parte te hacen eso donde hacen una cosa así pero nada que ver con las cosas de Dios cero interés por las cosas de Dios no había luz adentro no había luz adentro y que significa eso que no los queremos a esas personas por supuesto que sí de solo pensar en ellos se nos derrite el corazón pero si Dios no les quita el velo no hay nada que podamos hacer nosotros para que se les caiga lamentablemente y usted lo debe saber también porque usted yo me imagino no estoy hablando de nuevos creyentes muchos de ustedes hace años que conocen al Señor y han querido que otras personas que ustedes aman y quieren mucho también conozcan al Señor y por un tiempo parecía que lo conocían al Señor y usted estaba feliz pero empezó usted a ver que no nunca se habían entregado al Señor ¿verdad? así es así que el Evangelio es glorioso pero que sea glorioso no quiere decir que todo el mundo va a caer rendido ante el Evangelio hay gente que lo rechace pero que gente lo rechace no significa que sea menos glorioso el Evangelio así como el sol es brillante maravilloso nuestro sol y hay gente que no lo puede ver es ciega pero que un ciega no pueda ver el sol no le quita ningún tipo de brillanteza al sol el Evangelio es glorioso lo es claro que sí va a ser el tema de toda nuestra alabanza en el cielo por toda la eternidad el Evangelio los ángeles cuando Jesucristo nació allá en Belén los ángeles se iluminó el cielo y no lo podían creer gloria a Dios en las alturas hasta el día de hoy los ángeles deben estar día en día celebrando el Evangelio porque es algo asombroso es glorioso pero hay gente que no puede percibir esa gloria lamentablemente y eso es lo que está acá diciendo Pablo clarísimo solo el nuevo nacimiento el recibir de parte de Dios una nueva vida hace que una persona pueda disfrutar lo que en este momento no pueda si nosotros hacemos hincapié en otros aspectos le vamos a errar y vamos a terminar torciendo el Evangelio para peor para muy es algo muy grave en la Biblia cambiar el Evangelio si decimos bueno no lo que pasa que la Biblia es muy antigua necesitamos ayornarla la tenemos que modernizar casi seguro en ese proceso de modernizarla la vamos a torcer la vamos a cambiar cuidado no lo que pasa es que en esta época tenemos que buscar equivalentes ya no se puede hablar del pecado vamos a buscar un equivalente más o menos similar de lo que según las encuestas y esto es cierto según las encuestas para mucha gente pecado es comer un helado de chocolate eso es pecado para mucha gente comer mucha grasa demasiadas calorías eso les da culpa es el concepto de culpa que muchas personas tienen comerse una torta cuando querían adelgazar y se sienten culpables y vos hablas de pecado dicen ellos y no la gente no te entiende tenés que cambiar eso tenés que hablar de otra cosa y como hago para hablar del evangelio de Cristo si no hablo de pecado y las personas lo peor de todo las personas que van cambiando eso les empieza a ir bárbaro en un sentido humano y se tienen que mudar y alquilan galpones enormes y tienen auditorios con miles y miles de oyentes y entonces otros que miran eso dicen wow tenía razón esta persona mirá como lo bendice Dios eran 200 gatos locos y ahora son 3500 y yo acá tengo que hacer lo mismo a ver como hizo y vamos a la librería cristiana y compramos el libro y adaptamos y copiamos todo lo que hicieron para tener éxito ¿cuál éxito? ¿cuántas de esas personas que están escuchando toda esa predicación de autoayuda y de la prosperidad o de la sanidad o lo que sea que no sea el evangelio ¿cuántos de ellos son salvos? no sé siempre me consuelo pensando que algunos hay salvos ahí ojalá que sí Dios solo sabe pero no podemos cambiar el evangelio para que sea aceptable y a la misma vez pretender que ese evangelio produzca cambios en las personas transforme las vidas haga nacer de nuevo salve no se puede es lo que dice Pablo por eso él de ninguna manera cedía a esa presión en Juan capítulo 3 verso 19 dice dice allí no sabemos si Juan o Jesucristo pero Juan capítulo 3 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas es impresionante este texto porque nos pone el dedo en la llaga como decimos nosotros el problema es moral espiritual no intelectual no es intelectual Dios Dios se ocupó con su inmensa sabiduría de que su palabra sea entendible aún para un niño no se trata de ir a estudiar o leer un montón de libros para entonces poder entender el Evangelio no el entendimiento está embotado el hombre ama las tinieblas ama la ignorancia ama el pecado y aborrece las cosas de Dios y aborrece el Evangelio porque no quiere en su corazón no quiere acercarse a Dios no queríamos yo no quería en mi humana naturaleza yo no quería a Dios para nada me burlaba de Dios me parecía algo absurdo y ridículo hasta que Dios obró en mi corazón y Él me trajo y si Dios dice en Juan capítulo 6 ¿verdad? si Dios trae a alguien la persona va a venir no se puede resistir es Dios el que lo hace en segundo lugar dice nuestro texto 2 Corintios capítulo 4 no sólo que el entendimiento de los incrédulos está embotado intencionalmente embotado sino que el entendimiento de los incrédulos ha sido cegado por Satanás o por el diablo dice el verso 4 2 Corintios 4.4 en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios perdón de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios acá dice que el Dios de este siglo y claramente se refiere al diablo está también activo en este rechazo que recibe el Evangelio de Jesucristo el diablo está tratando de cegar el entendimiento de los incrédulos es la única vez en la Biblia que se llama el diablo el Dios de este siglo y es bien apropiado para lo que se está discutiendo acá siglo la palabra siglo es la misma palabra para época para era una era una época y lo que está refiriendo acá es que Satanás de alguna manera es el el que está controlando no este mundo Dios controla este mundo pero si Satanás tiene injerencia en lo que la mayoría de las personas aceptan como válido Satanás crea una cultura digamos así una opinión general un sistema de pensamiento lo que está de moda Satanás está detrás de lo que está de moda por supuesto y eso es el Dios de este siglo a eso se refiere lo que la mayoría de la gente piensa no sé si ustedes notaron pero estamos en una época donde parece que cada cosa que Dios con claridad habló cada cosa cada una de esas cosas está puesta en tela de juicio ya los hombres y las mujeres la famosa identidad de género se está cuestionando el matrimonio se cuestiona la sexualidad se cuestiona todo se cuestiona pegarle a un niño castigar a un niño ni loco estás loco el pecado una barbaridad cualquier cosa que Dios dijo esto es así la cultura en la cual vivimos el siglo en el que vivimos dice que exacta es exactamente opuesto y se enojan tremendamente de que alguien solo se atreva a decir no pero la Biblia dice que me importa a mi la Biblia la Biblia no dice nada no me importa a mi la Biblia eso ya está ya pasó de moda y todo el sistema de este mundo de alguna manera está orquestado por Satanás para distraer a las personas del Evangelio para que el Evangelio no brille no ilumine las mentes de las personas es como todo es distractivo es como una anestesia preparada por el mismo diablo para que las personas se opongan a eso el diablo está detrás de todos los sistemas filosóficos psicológicos educativos sociológicos éticos económicos del mundo tremendo aún el trabajo la cultura del trabajo yo no puedo creer hace dos semanas estuve en Chile me dicen es exactamente igual que acá nadie quiere trabajar y lo mismo el sistema de las cárceles entra una persona y defienden al que robó lo defienden más que a la víctima y vos decís ¿cómo? ¿de dónde salen esas ideas? es obvio que de la Biblia no salen lógico y cualquiera que dice lo que la Biblia dice pero vos sos un reaccionario sos un nazi sos un no sé qué el sistema de este mundo yo siempre lo hablo con mi esposa porque cada semana escuchamos de un niño abusado cada semana cada semana de barbaridades y nunca vas a ver una persona en un noticiero diciendo se nos está yendo la mano con la pornografía paremos de ver pornografía ¿qué van a decir? si eso es el mismo diablo que está proponiéndolo ni loco van a decir eso buscan causas en otro lado y no las van a encontrar porque es como voluntariamente no quieren ver lo que es obvio de este mundo porque el mundo entero está bajo el maligno dice la Biblia y se opone a Dios clarísimo y este sistema del mundo entonces está diseñado para que no resplandezca la luz del Evangelio en la mente de los que se pierden excepto en casos muy raros Satanás y sus demonios habitan una persona una persona queda endemoniada la verdad es que no necesitan prácticamente hacer eso no es necesario desde afuera solo en la forma que han influenciado la cultura operan en las personas para que se enceguezcan y se pierdan solamente es así dice allá en Efesios 2 dice que ¿se acuerdan cuando hablaba que estábamos muertos en delitos y pecados? dice siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia viviendo en otro tiempo los deseos de la carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza por naturaleza dice Pablo hijos de ira lo mismo que los demás y Jesús hablando con los fariseos en Juan 8 dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y noten esto y los deseos de vuestro padre queréis hacer muy interesante porque el diablo lo único que hace es reforzar lo que ya está dentro del corazón de los incrédulos y el sistema del mundo lo que hace es de alguna manera ofrecer a las personas lo que las personas en su maldad quieren hacer y los deseos las personas de alguna manera coinciden los deseos de las personas con los deseos del mismo diablo tremendo y eso es lo que hace el diablo y eso es lo que hace el mundo es como fomentar lo que las personas ya en su corazón tienen inclinación a hacer el delito el odio la amargura la ira injusticias inmoralidad conflictos entre naciones entre individuos etc el sistema del mundo de alguna manera exacerba le tira nafta al fuego digamos así a los deseos malignos que tienen las personas en el corazón y eso va haciendo que se enseguezcan cada vez más como dicen romanos uno al final cosas que no solo las hacen sino que se complacen con los que las hacen la gente te aplaude y dice que bárbaro bien bárbaro maravilloso que valiente que sos como sos valiente por lo menos no sos hipócrita decís la verdad cuál es el orgullo de que alguien diga yo hice tal cosa yo soy un depravado hice tal cosa que bien excelente por lo menos no sos hipócrita tremendo y velorios a veces que uno ve gente que murió pero haciendo barbaridades que se tiró lleno de drogas se tiró de un edificio después de haber hecho un montón de barbaridades y todo el mundo aplaudiendo en el velorio y después va el notero y le dice que pasó murió en la suya él así era amaba la vida y amaba el riesgo y amaba vivir al límite y estamos acá es un ejemplo para nosotros wow el sistema de este mundo ensegueciendo a las personas y vos ahí como un cristiano que quiere obedecer a Dios en medio del trabajo sos el blanco de todas las burlas y decís monjita pastorcito o lo que sea que te digan y te vuelven loco te vuelven loco porque vos querés vivir para Dios o no interesante que dice que cegó el entendimiento Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio el entendimiento se refiere a la capacidad de pensar de razonar eso es lo que hace Satanás afectar de alguna manera a través del sistema de este mundo la claridad para pensar correctamente y acá hay jóvenes que me están escuchando jóvenes yo a veces pienso y soy profesor de una escuela secundaria todo el sistema de la escuela es perverso que el Señor les ayude y debemos orar por nuestros jóvenes porque es muy difícil aparte de la edad en la edad de tu juventud es muy difícil caminar contra la corriente y algunos de ustedes son pero devorados el Satanás es un picnic con ustedes y muchos de ustedes todavía no son creyentes todavía no está el Espíritu Santo en sus corazones y eso significa que en realidad te va a gustar más lo que te propone el diablo que lo que te propone Dios mismo tenés mucho cuidado no te quieras sabio en tu propia opinión tenés mucho cuidado es todo cartón pintado es toda una burla es toda una burla el diablo lo único que quiere verte es en el infierno perdido para siempre y te está ofreciendo un montón de supuestos placeres que no son placeres son estupideces no hay nada más lindo que vivir como Dios dice esperar para casarte con la persona realmente que te ame que te respete no tener sexo hasta que Dios lo determine que es dentro del matrimonio y vivir haciendo lo que Dios dice eso es hermoso hermoso la Biblia dice el camino de los transgresores es duro y el diablo dice como dice allá en Proverbios la sabiduría diabólica de este mundo dice vení el pan comido no oculto es dulce mentira no es dulce es lo más amargo que hay es una desgracia humana meterte en drogas en sexo ilícito pornografía cualquiera de estas cosas alcohol hablo con mis alumnos uno solo no va a bailar y me digo ¿por qué no vas? me dice no porque me gusta el fútbol ¿y qué tiene? yo me hago el que no me interesa y no dice si no te alcoholizas te vuelven loco le digo no te alcoholices me dice no, no se puede ¿cómo que no se puede? y yo prefiero no ir porque ahí ya he probado y se me enloquece si no te emborrachas sos un tarado no la pasan bien ahí adentro es una miseria humana todo pero el diablo sigue a través de eso atrayendo personas y una vez que las atrapa se las descarta como como algo que no sirve más ya una vez que te destruyó ya está al que sigue así es bueno me fui un poco porque sí me fui porque mi corazón de verdad oro por algunos de ustedes oro y oro y mucho y me preocupa porque otra vez hace casi 30 años estoy acá y he visto jóvenes que un día estuvieron acá y parecía que iban a ser unas hermosas mujeres de Dios o hombres de Dios y no lo fueron nunca no lo fueron tristísimo cuando yo llegué a esta iglesia un muchacho de 13 años era el sonidista se ahorcó en una pizzería en La Plata hasta el día de hoy lo pienso no puedo creer estuvo acá escuchando el evangelio su familia y él todo y el diablo se lo llevó el sistema de este mundo tratando de otra vez de buscar a quien devorar el diablo por favor chicos bueno que el Señor tiene que ser el Señor por supuesto que el Señor obre pero es lo que así esta misma actitud que de corazón manifiesto es lo que nos pasa no querés salvar a alguien no podemos salvar a nadie porque el entendimiento de los incrédulos está embotado y porque el mismo el Dios de este siglo ha cegado ese entendimiento y los trata de que no les resplandezca la luz del evangelio y en medio de esta discusión Pablo hace como una especie de explicación de lo que es el evangelio y lo que debe ser el verdadero evangelismo y esto es precioso noten dice del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios dice que el evangelio es el evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios y me encanta que defina el evangelio en otras partes lo define de otra forma pero me encanta que diga que el evangelio es el evangelio de la gloria de Cristo porque venía discutiendo de la gloria del antiguo pacto la gloria del nuevo pacto, etc pero eso es lo que es el evangelio es Cristo cuando uno recibe el evangelio no recibe un ticket, un boleto para entrar al cielo recibe a Cristo al autor de la vida al mismo Dios por eso dice cuál es la imagen de Dios en la época de Pablo la imagen es lo mismo es exactamente así se entendía esa palabra es exactamente lo mismo no es una copia trucha digamos de algo es lo mismo que Dios gracias a que vino un día Cristo pudimos ver mucho más claro de cómo es Dios a Dios nadie lo ha visto jamás dice Juan pero el unigénito hijo del Padre él le ha dado a conocer entonces entendimos que Dios es amoroso que es misericordioso que nos ama tanto al punto de morir en una cruz Dios mismo el que me ha visto a mí dijo Jesús ha visto al Padre y haber visto a Jesús y verlo con los ojos de nuestra mente colgado en una cruz nos habla y mucho de lo que es Dios es glorioso eso quien jamás hubiera pensado que el creador de todo el universo iba a venir a morir por personas miserables como nosotros por eso los ángeles los ángeles cantaron asombrados cuando nació Jesús ni sabemos lo que pasó cuando murió no sabemos pero ahora que entienden todo los ángeles no lo pueden ni creer porque es glorioso el evangelio es glorioso es único es incomparable y eso es lo que dice Pablo que él predica el evangelio de Dios y a ese evangelio de Satanás se está tratando de desviarnos a propósito con riesgo de que nos dé el tiempo pero a propósito dije que iba a mencionar la cuarta ocasión de la frase los que se pierden y es interesante para reforzar el punto anterior de que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que nadie vaya a pensar que Satanás tiene tanto poder como Dios o que a Dios se le ha escapado de las manos este mundo y como que Dios pobre Dios dicen personas que no entienden nada de la Biblia Dios quiere que todo el mundo se salve y Satanás no lo deja pobre Dios no Dios usa a Satanás como un ser sirviente y eso que hace Satanás de cegar el entendimiento de los incrédulos lo hace con el permiso de Dios para los propósitos de Dios y acá en 2 Tessalonicenses se nos dice más explícitamente que en ningún lado de la Biblia 2 Tessalonicenses capítulo 2 nos habla del fin cuando venga el anticristo el famoso anticristo le llama acá inicuo al anticristo le llama el inicuo el verso 9 dice inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos coincidiendo con otras profecías que hablan del fin del mundo que va a haber alguien un gobernante mundial un anticristo que va a ser va a tener la capacidad de engañar a las personas por medio de portentos de milagros de señales y noten esto el verso 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden la misma frase para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios noten que acá dice Dios antes había dicho que era por poder de Satanás por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la injusticia miren Dios es santo es justo es puro todas sus intenciones son correctas Dios ha determinado escuchen lo que digo reforzar la intención malvada de los incrédulos de darle la espalda a Dios enviándoles un poder que los engañe y Dios no jamás es el autor del pecado lo leímos ya en Juan capítulo 3 que las personas que viven en tinieblas aman más las tinieblas que la luz y rechazan a la luz no quieren la luz acá lo dice rechazan la verdad no quieren saber nada con la verdad entonces Dios les manda un poder engañoso como para que reforzar lo que han decidido han determinado hacer y eso es lo que veas el diablo el dios de este siglo operando bajo los designios de Dios claramente y eso hace que hay personas por ese obrar de Satanás por la maldad del corazón y el obrar de Satanás que no vean la belleza y la gloria de Cristo del evangelio el cual es la imagen de Dios y entonces Pablo verso 5 describe lo que es el ministerio de una persona que entiende de que se trata el evangelio y eso nos toca de nuevo a nosotros noten porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús hermosa declaración tremenda declaración para poner un cuadro para enseñar a los seminarios cuando se forman pastores esto es lo que debe hacer un pastor no debe predicarse a sí mismo sino a Jesucristo como Señor y a Él mismo como un siervo de las demás personas por amor a Jesús eso es lo que somos escuche por favor hacer evangelismo no es hacer socios o asociar personas a una iglesia o a una denominación no nos predicamos a nosotros mismos si yo si usted y yo salimos como iglesia aquí en Lobos a que otras personas conozcan del Señor nuestra motivación no es traer personas acá adentro hacerles miembros de esta iglesia no nos predicamos a nosotros mismos no queremos gente que nos siga a nosotros mismos no estamos construyendo una denominación un grupo un ministerio nada estamos queremos engrandecer a Dios proclamar a nuestro Señor Jesucristo ese es nuestro trabajo sea que la gente lo acepte o lo rechace Dios me llama a mí a hablar de Cristo como Señor y yo estoy edificando el reino de Dios no una iglesita no mi ministerio no mi agendita no mi reino sobre esta tierra o mi influencia o lo que sea eso es aberrante todo eso indigno de nuestro Señor por eso es que no sirve usar esos truquitos humanos eso no edifica el reino de Dios no si vos querés saber si alguien está o no está edificando su propio reino fíjate como actúa si una persona está dispuesta a engañar a otro supuestamente para llevarlo a Cristo esa persona no está presentando a Cristo porque no no se puede presentar a Cristo así no se puede no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y eso para en el contexto que estaba siendo acusado Pablo por los judaizantes significa mucho porque para ellos era una vergüenza como Jesucristo como me decís vos que Jesucristo es Dios y murió ahí desnudo todo lacerado a la espalda escupido todo machucado eso no es un hombre de Dios ese hombre está abandonado por Dios es como el prototipo de una persona débil despreciada abandonada ese no es el Mesías y Pablo dice sí que lo es nosotros predicamos a Jesucristo como Señor Dios hecho hombre que por supuesto sufrió como sufrió pero al tercer día resucitó y no sufrió como una víctima sino que Él se entregó voluntariamente para morir porque Él es el Señor de todo el autor de la vida como predica Pedro en la primera sermón allá en Hechos por eso Pedro dice a este Dios le hizo Señor y Dios porque Él es el Señor y eso es lo que está diciendo acá Pablo ese es el Evangelio de la gloria de Cristo y a nosotros dice Pablo yo no hablo de mí mismo porque eso es lo que hacen los falsos maestros arman su grupo su reino su proyecto su plan no nos predicamos a nosotros mismos sino a Cristo y nosotros como siervos no tenemos que decir siervos de ustedes de los creyentes de Corinto por amor de Jesús la motivación otra vez siempre es el Señor es el centro de todo lo que hacemos pero Pablo como apóstol estaba para servir a los demás creyentes por amor al Señor y no para que los demás les sirvan que contraste ¿no? de lo que es el cristianismo evangélico con estas personas que se presentan como grandes señores y les gusta hacerse llamar apóstoles obispos qué sé yo patriarcas y no sé qué más y se andan de nuevo con el mismo truco de siempre seduciendo a las personas haciéndoles creer que ellos andan en autos caros y usan anillos y usan cosas carísimas porque un hijo del rey tiene que hacer así y todo menos humildad todo menos humildad todo menos servicio todo es manipulación 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 edificando ellos y la gente dejándose manipular por supuesto y no a Jesucristo por supuesto que no un ministerio verdadero es un ministerio que exalta a Cristo que busca la gloria de Cristo y que el que lo hace el ministerio está al servicio de la iglesia del Señor Jesucristo por amor a Cristo eso es lo que es y predicar el evangelio entonces no es otra cosa que diseminar expandir lo más que se pueda la gloria de Jesucristo no la exaltación de una iglesia de una denominación de idear de ibi o que sea eso no interesa lo más mínimo o de lo que sea que se te ocurra queremos que Cristo sea el que la gloria de Cristo que sea la que se extiende y se expande eso es lo que queremos y finalmente habíamos dicho recibir el evangelio no es un asunto de habilidad intelectual ni de habilidad comunicacional sino un milagro de la gracia de Dios porque el entendimiento de los incrédulos está embotado en segundo lugar porque el entendimiento de los incrédulos ha sido cegado por Satanás y en tercer lugar porque el entendimiento de los incrédulos debe ser iluminado milagrosamente por Dios versículo 6 porque Dios dice acá que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es una declaración hermosa Pablo sigue jugando con el tema de la luz la gloria la luz el velo etc y entonces hace una comparación preciosa así como un día Dios en Génesis 1 dijo sea la luz y fue la luz y él hizo lo que quiso soberanamente y mandó que todo sea creado así Dios es el que debe mandar que una persona que está ciega que tiene el entendimiento embotado pueda creer y nazca de nuevo viva se convierta sea regenerado como se dice en otras partes la redención la salvación de una persona es una obra soberana de Dios de la misma manera que la creación así es por eso Pablo dice un poquito más adelante si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas cuando te venís a los pies de Cristo y crees en el Evangelio Dios te rehace otra vez con el mismo poder que hizo la creación que hizo todo cuando dijo sea la luz y fue la luz precioso y Dios usa la palabra de Dios para hacer eso él nos hizo nacer dice no de una simiente corruptible dice allá en 1 Pedro 1.23 y en Santiago 1.18 sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre la palabra de Dios implantada es la que nos hizo nacer Dios usó su palabra su Evangelio para traernos a la vida precioso maravilloso Dios lo debe hacer y eso lo vemos en todas partes por eso la vendedora de púrpuras ¿se acuerdan allá en Filipos? Dios abrió su corazón para que entendiese las Escrituras Dios obró milagrosamente Dios concedió en otra parte el arrepentimiento al final de Hechos 10 dice de manera que Dios ha concedido también el arrepentimiento a los gentiles para la salvación Dios lo concede Dios obra por eso dice que el hombre de Dios no debe ser contencioso sino amable para con todos por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el cual están presos a voluntad de él Dios es el que debe obrar soberanamente para que alguien entienda y eso afecta la manera que yo hago el evangelismo eso afecta la manera que comparto la manera que hacemos todo en el ministerio queremos exaltar a Dios que Dios sea el centro que Dios se lleve todas las palmas que se lleve todos los honores porque es la única manera que yo tengo garantía que Dios va a obrar Dios no está a mi servicio Dios no se va a poner al servicio nuestro para edificar nuestro sueño de tener acá cierta cantidad de personas por decir no nosotros nos ponemos al servicio de Dios para que Dios sea engrandecido y entonces si él quiere porque él solo sabe él ha determinado quien obre milagrosamente para salvar a las personas así debe ser y eso es maravilloso por eso Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 4 de 2 Corintios no desmayamos cuando entendemos el ministerio así como lo estamos describiendo sos invencible porque se trata nada más no es de ser lo suficientemente astuto para edificar llenar una iglesia sino sencillamente ser lo suficientemente fiel para obedecer al Señor y que él haga lo que él quiera con nosotros y eso es hermoso así es ¿dónde entra en todo este cuadro el famoso me da esta tristeza que le llaman el evangelio el evangelio de la prosperidad el evangelio de la autoestima el evangelio de esto no son evangelios son cualquier cosa ¿qué es eso? para nada y bueno terminando solo mencionar porque Pablo es precioso como hace había hablado de la faz de Moisés del rostro de Moisés que brillaba y ahora termina hablando del rostro de Jesucristo y esta es la conclusión después va a hablar en lo que sigue del tesoro de barro del tesoro que tenemos en vaso de barro que es el evangelio un tesoro pero termina acá diciendo para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo él había hablado de la faz de Moisés que tenía que usar un velo pero esa esa gloria ese brillo en el rostro de Moisés se fue desvaneciendo al pasar el tiempo pero ahora habla de Jesucristo y nosotros en la faz de Jesucristo usando siguiendo con esa analogía veríamos siempre la gloria de Dios porque él es Dios hecho hombre por supuesto y eso jamás eso es eterno digamos y conocer el evangelio es venir a Cristo es tener a Cristo y es ser inundado por Cristo venir Cristo viniendo a vivir a nuestro corazón recibir el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad y ser nosotros también luz en este mundo a partir de esa luz que recibimos el que cree en mí no estará más en tinieblas dice el Señor yo soy la luz del mundo y vosotros sois luz en el mundo por estar conmigo claramente así alumbre vuestra luz dice el Señor Jesucristo hablando de los creyentes porque de alguna manera por ser creyentes nosotros comenzamos de la misma forma por ser parte de este nuevo pacto que es tan maravilloso comenzamos a brillar para la gloria de Dios en donde sea que vivamos y terminando solo decir pensando ahora en la Santa Cena que maravilloso de pensar que nuestra salvación comienza mirando a Cristo porque es así mirándolo a Cristo Él es el único que nos puede salvar acá dice para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo hablando de nuestra conversión también miramos a Cristo para nuestra santificación allá en el capítulo 3 verso 18 decía mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados y al final se nos revela en la Biblia que en el cielo ya glorificados el centro del cielo va a ser Jesucristo el Cordero inmolado y nosotros estaremos mirándolo a Jesucristo por toda la eternidad precioso ¿no? nuestra vida comenzó fuimos regenerados mirándolo a Cristo esa mirada de fe continúa la santificación mirándolo a Cristo y seremos glorificados y gozosos en el cielo completamente satisfechos y llenos mirándolo a Cristo Cristo es el centro de todo que maravilla ¿no? un saludo a Cristo y llenos la santificación Gracias.